...de Alberto, el triángulo de la intermediación de los seguros, que él dice, no, yo era un presidente honesto, los golpes a Fabiola, las conquistas de Alberto, mientras tanto, el presidente Javier Millet sigue demoliendo profundos sectores sociales, ya directamente está mandando cantidad de personas a la pobreza, se siguen cayendo empleos, se sigue cayendo el consumo, y estas cosas las vamos a analizar, mientras nos asqueamos de Alberto, siguen las peleas en lo más alto del poder, y de eso vamos a hablar con Nacho Fidanza esta noche, porque Santiago Caputo contra Karina, Karina contra Victoria Villarruel, Victoria Villarruel contra Millet, y Millet que la destrata a Villarruel como si estuviera gestando un golpe de Estado, y claro, con los antecedentes de simpatía que tiene Villarruel con los militares, la verdad es que los antecedentes no las favorecen. Fíjense que es tan grave la situación, que la Sociedad Argentina de Pediatría emitió un comunicado conjunto con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, por el estado de la salud, el peligro que ven en el futuro para la niñez. Fue conocida la estadística de UNICEF, que dijo, en la Argentina de hoy, y un millón de niños se van todas las noches a dormir sin cenar. Pero también la Sociedad Argentina de Pediatría llamó la atención, no solo sobre el hambre, las consecuencias a futuro en el cerebro por la falta de proteína, las capacidades, las discapacidades o los problemas que van a tener para estudiar esos pibes, sino también justamente por la situación educativa. Por la ausencia o la crisis de vacunas que hay y las enfermedades que están volviendo porque no se están cumpliendo los calendarios de vacunación. Por la crisis de salud mental a futuro que hay en los pibes, que comenzó con la pandemia y se profundiza con el hambre. Y eso no fue solamente un título estadístico el que dijo UNICEF, cuando dijo, un millón de pibes se van a dormir sin cenar. Lo van a ver hoy en GPS, pero escuchen el relato de este niño. ¿Cómo anda? ¿Está bien? A ver, te pregunto, ¿tu comida preferida? Un queso. ¿Está bien? ¿Está muy bien? Escuchame, a vos, le estábamos preguntando a los chicos, ¿a vos te tocó alguna vez tener que ir a dormir sin comer? Sí. ¿Y qué pasa, te duele la panza el otro día? ¿O no? No. ¿Qué comiste ayer a la noche? Estofado. Estofado. Estofado frío. Estofado frío. ¿Y te acordás cuando fue la última vez que tuviste que ir a dormir sin poder comer? Antes de ayer. Ni siquiera un mate cocido, un té, un pan. ¿Y te fuiste a dormir a qué hora, te acordás? A las ocho. ¿Y a qué hora te levantaste? ¿Súper temprano? A las nueve. A las nueve. ¿Y a la mañana desayunaste? Sí. ¿Acá o en tu casa? En mi casa. ¿Y qué desayunaste, te acordás? Un té. ¿Con algo más? No, un té. ¿Un té? Sí, estamos asqueados y horrorizados de lo que fue Alberto Fernández en su gestión, sobre todo de la vida privada como presidente, pero eso no tiene que llevar a anestesiarnos y olvidarnos que esto debería horrorizarnos más. Porque además, el gobierno del presidente Javier Milei no está haciendo nada para esto. No hay una sola política especial para esto. Lo único que pueden decir es que aumentaron un 100% las asignaciones universales por hijos o la tarjeta alimentar, pero la inflación fue el doble. Entonces, la verdad que no cambia mucho el deterioro de las necesidades. Entonces, el deterioro del poder aliquisitivo se vive cotidianamente entre los más pobres. Y esto es lo importante. No habría que olvidarse que mientras nos horrorizamos de Alberto, sigue cayendo el consumo. Sigue cayendo el consumo de leche, lo vamos a hablar esta noche con Fernando Cerolini. Sigue aumentando los despidos. Y sobre todo, el deterioro de la vida cotidiana es tan tan grande que ni siquiera la medición estadística alcanza a verlo. El aumento de la pobreza, el aumento del desempleo, lo miramos por un espejo de retrovisor, que la velocidad es tanta que la imagen que vemos queda muy atrás, porque las cifras que estábamos conociendo de pobreza son de hace seis meses y el proceso está sucediendo ahora, casi minuto a minuto. Y después está la inflación. También vamos a ver, la inflación del 4%, ¿es mucho o es poco? Y la verdad que con el costo social que está teniendo, con el aumento de la pobreza, con la recesión, con la caída del empleo, un 4% no es para enorgullecerse. Y hace parecer mucho al final del mandato de Mauricio Macri. ¿Pegará la vuelta en algún momento? Todavía no se sabe. Lo que sí se ve ahora, comparado, momento contra momento, que también Macri dijo, no emito más, emisión cero, no gasto más plata, se acaba, déficit cero, y todo eso. Igual terminó en una inflación y Macri terminó cerrando el año 2019 con una inflación del 53% porque no alcanza solamente ese manual ultraliberal de que con bajar el gasto público y con bajar la emisión alcanza para que pare la inflación. No, la Argentina es otra cosa. Y ahí es donde todos miran. ¿Qué pasa con las reservas? Y ese es el otro momento de desesperación que se está viendo. El gobierno ya no sabe qué hacer. No hay organismo internacional que le preste un dólar a mi ley. Las empresas multinacionales se van de la Argentina y en lugar de venir se van de la Argentina. Porque hay varias que ya se fueron. Y mientras tanto el gobierno manda el oro para afuera a ver si alguien como en una casa de empeño le tira un dólar para que pueda seguir manteniendo el ancla del dólar barato y sostener entonces una inflación en 4%. Si no pasa algo, como ahora están intentando, están ofreciendo un partido de la selección argentina y la garantía en dólares para que Arabia le mande un préstamo a la Argentina a ver si todavía pueden seguir bicicleteando y demorando la devaluación. Así están las cosas. Nosotros nos horrorizamos por Alberto Fernández, pero la gestión de mi ley no solo duele en lo social, sino que también preocupa a los que entienden de economía, al mercado donde mi ley quiere triunfar. Entonces el retrato que queda frente al presidente Alberto Fernández, sospechado de corrupción, investigado por violencia de género, despreciado por su condición de mujeriego, lo que se ve es del otro lado es un presidente desesperado que cada vez putea más y cada vez encuentra menos soluciones. Bienvenidos. Esto es GPS. Una investigación de UNICEF reveló que 7 millones de chicos y chicas argentinas son pobres, que un millón se van a dormir sin comer y un millón y medio saltean comidas. Así no hay futuro posible. Esto se ve día a día, se ve y cada vez se agranda más. No tienen infancia. ¿Y te acordás cuando fue la última vez que tuviste que ir a dormir sin poder comer? No queda ayer. Él no quiere morir de hambre. Ellos son nuestro futuro para nosotros. No, 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 no. No merienda, no merienda, no comen, no, 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 no tiene esa posibilidad los pibes, viste, que por lo menos uno grande se la banca, pero eso no se la banca, vos fijate, no se la banca, la panza, viste, ellos quieren almofar, quieren comer, no, 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 quieren otra cosa. Acá, vos fijate que ahora a las 6, 7 de la tarde ya los chicos por ahí se toman ni siquiera un mate cocido, ni siquiera un plato. ¿Los chicos están, esta quizás es la última comida de los chicos? Hoy capaz que ellos, viste, que nosotros le damos esto, por ahí a la noche no van a comer nada. O los padres por ahí, capaz, pobres, que tampoco tienen laburo, no hay laburo, no hay laburo, no hay laburo, no hay laburo. Por lo menos lo que hay se le da, ¿entendés? A través de las donaciones de ustedes, de toda la gente, viste, que no tiene gracia a todo eso, pero si no, no tendríamos nada. No es muy triste, te duele, viste, porque por ahí vos tenés todas las fuerzas, pero no tenés los elementos para suerte a esta gente. Y el gobierno nacional, que no te da bola, el provincial tampoco, no viene, el municipal, te mandan encuestas, nosotros no queremos encuestas. Que vengan y verifiquen y que nos traigan las cosas, que vean la realidad de los chicos. ¿Vos creés que no saben de esta realidad, que hay chicos que no están comiendo? Saben, pero miran para otro lado. Están sirviendo la leche, la chocolatada, algunas medialunas para los chicos, un lujo, para muchos de ellos, en uno de los merenderos que se ha quedado sin ningún tipo de ayuda, con la ayuda de los vecinos, de los medios, de gente que está dando una mano, los chicos pueden tener por lo menos esta comida salteada, ¿no? Porque esto no pueden, no tienen la capacidad de poder alimentarlos todos los días. ¿Cuál es tu mejor, la comida preferida tuya? La pizza. ¿La pizza? ¿Cuándo fue la última vez que comiste pizza? Hace una banda. ¿Hace mucho? ¿Qué pasa, porque no pudieron comprar pizza? No, porque no tienen plata. ¿No han podido cenar de noche, que se han tenido que ir sin comer a dormir? Sí. ¿Te acordás cuando fue la última vez que tuviste que ir a dormir sin comer? Sí, antes de ayer. Antes de ayer. ¿Pasó alguna vez que tuviste que ir a dormir sin poder comer? Sí, muchas veces. ¿Muchas veces? Yo también. ¿Cuál es tu comida preferida? La apolita. ¿La apolitana? ¿Miranesa o pizza? No, la milanesa. ¿Te pasó alguna vez que tuviste que irte a dormir sin haber podido cenar, sin comer? Sí. ¿Porque te retaran? ¿O sí? No. Yo no sé las cifras exactas, pero sí, eso es verdad. Sí, sí. ¿Ustedes lo ven acá, en los chicos que vienen? Obvio. Acá es un barrio humilde, obvio. Se ve eso y muchas más cosas, muchas más necesidades. Hay chicos muy carentes de un montón de cosas. Ahora, si no estuviese en estos lugares, ¿qué pasa? Y se sufriría mucho más el hambre, se sufriría mucho más todo. ¿Es verdad que tenés algunos amiguitos que a la noche a veces no comen? Sí. ¿Y ellos te contaron? ¿Cómo te enteraste? Ellos me cuentan. ¿Y ayer a la noche qué comiste? Ayer comí... ¿Polenta con tuco? Sí, polenta con tuco. Sí, es verdad. ¿Qué hicimos acá en el comedor? Ah, ¿hicieron acá en el comedor la polenta? ¿Y si no venían al comedor, qué hacían? ¿Por qué nada? ¿Eh? ¿Se iban a dormir? ¿Derecho? No, nos tomamos un té con pan, con galletitas. ¿Cómo andas? ¿Estás bien? A ver, a vos, tu comida preferida. Un queso. ¿Estás bien? Está muy bien. Escuchame, a vos, le estábamos preguntando a los chicos, ¿a vos te tocó alguna vez tener que ir a dormir sin comer? Sí. ¿Y qué pasa, te duele la panza el otro día? ¿O no? No. ¿Qué comiste ayer a la noche? Estofado. Estofado. Estofado frío. Estofado frío. ¿Y te acordás cuándo fue la última vez que tuviste que ir a dormir sin poder comer? Antes de ayer. ¿Qué es lo que te conmueve? La necesidad que pasan los nenes. La verdad es mucho. Y ellos son nuestro futuro. Ellos son nuestro futuro para nosotros. Esta es la situación, el cuadro de situación que se está viviendo en la Argentina, en agosto de 2024, en donde los chicos vienen y se divierten junto al alimento, pero en sus casas, en sus casas, no hay nada para comer. El barrio este y muchos otros, ¿vos notás que hay chicos que no están comiendo a la noche, por ejemplo, o que tienen que saltear comida? Sí. Sí, sí, se nota mucho. Salgo a caminar por el barrio y hay chicos que literalmente están en las basuras revolviendo a ver si encuentran algo para comer. Y me da pena verlos así. Muy difícil. Mucha gente, muchas mamás saliendo con un cochecito con sus criaturas a tocar un timbre para poder traer un alimento para su casa. Son cada vez más, 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 más las situaciones que están pasando. Pero ustedes lo ven. ¿Cómo es que el gobierno lo ve, no lo ve o no le interesa? No le interesa. Verlo lo ven. Y eso no es niñez, ¿no? No es niñez, no tienen infancia. Cuando ves a un chico que no comió, que tiene hambre, que viene de día sin comer, ¿te das cuenta? ¿Ustedes lo notan eso? Se da cuenta a cualquier persona, claro que se nota. ¿En qué se nota? Digo parado. En la mirada, en el habla, en las dolencias. Miran para otro lado, miran para otro lado. Vos quisieras el presidente lo que dice. No somos ningunos talados los argentinos. No somos talados, mi ley. No somos talados nosotros. Nos damos cuenta de lo que estás haciendo vos. ¿Entendés? Entonces el tipo dice, no, lo único que no ven el crecimiento de la Argentina somos nosotros. ¿Estás loco vos? Vení acá. Pizá barro. Mirá la pilla, el puno urbano. Cualquiera que haya ido a uno de estos lugares sabe el impacto que genera cuando uno lo ve. Yo hice notas en comedores en los tiempos de De La Rúa, de Kirchner, de Duale, de Cristina, de Macri. Y cualquiera que vaya y siente en el cuerpo el dolor de esos pibes o el dolor de esa gente. ¿Alguna vez lo vieron al presidente Javier Milley? Al lado de gente como estos pibes que tienen hambre. Y cuando uno, hay cosas que la cámara no puede transmitir. El olor, el descuido. Esos pibes no solo tienen hambre. Tienen poco sucio, tienen el pelo, no pueden lavarse el pelo. Pero muchos, durante otra época, no querían ir a la escuela porque les daba vergüenza ir en hojotas. Y necesitaban zapatillas. Todo eso, cuando uno lo ve en las estadísticas, y por eso nosotros fuimos a este comedor. Porque una cosa es la estadística de UNICEF, que dice, bueno, un millón de pibes se van sin cenar. Pero ahora Pablo Ponzoni les va a contar, en ese lugar, la cantidad de pibes que ahí se quedaban sin cenar. Una cosa es la estadística, otra cosa es los pibes. Y lástima que no podemos mostrar las caras por una cuestión de protección de la identidad. Porque así son las leyes en este país. Al pibe lo puede dejar cagar de hambre, pero después no lo puede visibilizar. No puede mostrar la cara porque viene la coma y te dice, no, esto es un delito. Es un delito y te multa. Así son las cosas. Así es como funciona. Y agréguenle a esto, que nunca van a ver, ni vieron ni van a ver seguramente, al presidente Javier Milley en un comedor donde están los pibes pobres. Agréguenle el escándalo que continúa, de la que para Milley es la mejor ministra, Sandra Petovelo, cuya decisión de cortarle los alimentos a los comedores como este, fue rechazada en todas las instancias judiciales y la siguen apelando, porque no tienen vergüenza. Y eso es lo que deberían tener, vergüenza. Porque es verdad que el hambre existía en los tiempos de Alberto y de Macri y de Cristina y de Eduardo y de La Rúa, pero lo que están haciendo va en el sentido contrario a resolverlo. Están dejando abandonada a la gente y además le cortan los alimentos porque sospechan que detrás de todos los comedores hay un curro. Pero seguramente hay curros en muchos lugares y también nosotros mostramos cómo se venden en ferias populares, se han vendido alimentos con la leyenda prohibida a su venta. Y sí, y sí. Porque no se cuenta la gente que come, se cuenta la desviación, efectivamente, pero no todo es desviación. ¿Dónde es este lugar, Pablo? Esto es en los hornos, Rolando, en las inmediaciones de La Plata. Es un ejemplo nomás, ¿eh? Es un ejemplo porque la situación cuando nosotros fuimos a chequear los números que presentaba UNICEF, la verdad es que yo pensé encontrarme con algunas historias. Lo que no pensaba es encontrarme con que de 20 chicos a los que le pregunto, 15 estaban en esta situación. Si 15 no habían cenado la noche anterior o en algún momento de la semana. O en la semana, o en algún momento de la semana no habían comido. Vos sabés que hay 4 millones y medio de padres que a veces también saltean sus comidas para darle de comer a sus hijos. Y además, ojo, porque por ahí te dicen no comí, pero cuando comieron no es porque fueron al comedor. Sí, no, no, a ver, cuando comieron la mayoría de las veces es porque van a estos comedores que... Y hay que decir que todos estos pibes seguramente tienen la asignación universal y las familias tienen tarjeta alimentar. Sí, y te digo más, hay algunos que hasta tienen trabajo pero pagan tan poco que no les sirve para nada. Si vos ganas 15 mil pesos por día, por ejemplo, una obra de las que queden para hacer, la verdad que se les complica ahí mucho. En algún momento la heladera va a estar vacía. Un millón y medio, decíamos un millón, se van a dormir sin cenar. Un millón y medio saltean comidas. El 70% de estos chicos, de los chicos en la Argentina, están en zona de la pobreza. Algunos de los... Porque además también hay que empezar a decir que la pobreza no es una, hay diferentes niveles de pobreza hasta llegar a la indigencia. De ahí sale esa cifra del millón de pibes que no cenan, que son los pibes indigentes. Y el 30% está en situación de pobreza extrema. Nosotros cuando preguntábamos a algunas personas, a los adultos más que a los chicos, qué es lo que veían ellos en el barrio, nos cuentan que a veces hay noches en los que ven a chicos de noche revolviendo la basura para ir a comer. Entonces, lo que más tristeza e indignación da es que estén obsesionados en no ayudar a esa gente. Porque pobreza hubo siempre, pero lo que evidencia es que en el largo plazo toda esta generación que está pasando hambre va a estar perdida. Esa fue la preocupación que se puso en un comunicado. Claro, para esas cosas se ignora. Mientras tanto, mi ley putea, hace discurso puteando. Pero la puteada habría, y la vergüenza debería darle a él, si se tomara el trabajo de leer el comunicado de la Sociedad Argentina de Pediatría, preocupada por el deterioro de la alimentación, por el hambre, por el deterioro del calendario de vacunas que el Estado ahora se hace el boludo y no quiere comprar, preocupado por la salud mental de los pibes, preocupado por la crisis de la educación de los pibes. Fernando Cerolini, cifras, o sea, a ver, ¿quién toma leche en la Argentina? Básicamente los pibes. ¿Qué pasa con el consumo de leche? Bueno, los dos elementos que más se miden de la alimentación, generalmente que dice proteica, que es la que tiene que ver con el desarrollo del cerebro, es la leche y la carne. La Argentina está en este momento por batir dos récords que están de acuerdo con lo que viene diciendo Milley, que está siendo el ajuste más fuerte de la historia de la humanidad. Y acá tenemos consumo de leche, una caída récord de 19,4% respecto del año pasado. Esto es la leche. Estamos hablando que el año pasado se consumían, ahí tenemos, 194 litros por persona y hoy se van a, en el primer semestre se están consumiendo 156,3 litros. Si la segunda mitad del año se repite, vamos a estar en el récord de la historia de la Argentina de menor consumo de leche. Un país que produce leche. Si produce leche, justamente, acá el Martín Fierro, la leche y la carne son los elementos históricos por lo que se conoce a la Argentina, ¿no? Y acá tenés el otro elemento, es que si lo medís en toneladas, los lácteos cayeron un 17,3%. El peor año que está registrado está vinculado a la crisis de la hiperinflación de Alfonsín, que es del 1990, 162 litros. Este año estamos en 156. Hay que tener en cuenta que cuando asumió el gobierno Alberto Fernández, se crea la tarjeta alimentar justamente, acuerden lo que decía en aquel momento el Ministro de Desarrollo Social, que era Daniel Arroyo, que decía que uno de los problemas era la caída del consumo de leche durante los tiempos de Macri, que para eso se había creado la tarjeta alimentar. A la tarjeta alimentar, no sé exactamente cuánto, pero la alimentar, no creo que un 100%, y aún así sigue bajando el consumo de leche. O sea que la tarjeta alimentar que había servido para que mejorara el consumo de leche en los pibes, hizo que... por ahora ya no sigue. Claro, y ahí tenés una caída también. El segundo peor año fue el 2003. Quiere decir que está vinculado a la caída de la convertibilidad. En realidad, el 2003 tuvimos un consumo de 179 litros y la recomendación de la ONU con la FAO, que es el organismo que lucha contra el hambre en el mundo, recomienda 180 litros. Es decir, che, no, lo que pasa es que antes Argentina consumía mucha leche. No, no es que consumía mucha leche. Estamos ahí, estamos en el límite. Estamos en el límite de lo que recomienda la ONU. Bien, ahora veamos el resto de los lácteos, que es también lo que consume las clases medias y sectores más altos. Caída semestral por producto, los quesos cayeron el 18%. Los postrecitos y los flanes, el 53,4%. Y quienes lo comen, los pibes. Los pibes, claro. Los yogures y la leche fermentada, otro. Y digamos, siempre decimos, tengan en cuenta que esta caída vertical no es porque a las madres en la Argentina les dio un ataque de alimentación sana y de veganismo. No, no, porque además el consumo... Es porque no tienen plata para comprar postrecitos. Yo no como carne desde el 1993, así que lo conozco. Si vos querés suplir las proteínas de la carne, por ejemplo, tenés que saber, y tendría que haber una campaña grande para que la gente diga, bueno, si no consume esto, reemplace por esto otro, que le va a dar las mismas posibilidades de proteínas y de vitaminas. Pero no hay ninguna campaña, no hay nada, no es nada. Manteca, 16% cayó. El dulce de leche, una alegría argentina, el 13,7%. Y la crema, el 12%. Son números realmente catastróficos. Y ahora la carne, otra fuente de proteínas típicamente argentina. Ahí estamos por batir un récord que es increíble. Este podría ser, porque acá el registro es más viejo, llega a los años que Milley admira. Entonces estaríamos por superar el récord de consumo de carne para abajo de 1920. Ah, estamos volviendo a la decadina. Primero vamos, pero eso es de carne vacuna. Empecemos por la caída del consumo de carne en general. 105,7 kilos per cápita se va a consumir de las tres carnes, que son pollo, cerdo y carne vacuna. 7,5 menos vamos de promedio respecto a 2023, que había tenido una suba respecto a 2022. 113 kilos de las tres carnes. El promedio de los últimos 10 años es 100,2. Claro, eso es importante porque lo que se está diciendo dice, bueno, la gente deja de consumir carne vacuna, pero consume carne de sal o carne de pollo. Sí, sí, pero en conjunto también está bajando. Está bajando. Ahora vamos a ver la primer placa. Hay un gráfico que muestra cómo, mire, ahí tenemos participación de cada tipo de carne en el consumo total. La de arriba es la participación de la carne bovina, que está bajando. Era el 72% en algún momento en el 2002. Hoy es el 42%. Como ve, va subiendo la carne de pollo, que es la amarilla, que es la más barata, vale menos de la mitad del kilo de carne. Y también la de cerdo. Y la de cerdo, que está abajo. Y se desploma el consumo de carne de pollo. Ahora, le quiero preguntar a Hernán Lechner. Y hay una tercera que le puedo... Pero Casito, mientras tanto, ¿esto ha hecho que se exporte más carne, que entre en divisas? No, básicamente no. En realidad hay un doble proceso. En algunos meses, sí, lo que vos ves es que se incrementaron, sobre todo en los primeros meses de este año, las exportaciones de carne vacuna. Uno podría decir, lo que no vendés acá, lo vendés afuera. Lo que pasó después... Como en Uruguay. Sí, que de hecho es parte del proceso, y te diría que es el proceso que se viene. ¿Por qué te dije primero que no y ahora te cambia un poco la bocha? En realidad... O sea, eso va a pasar a largo plazo. Sí, porque lo que pasó en el medio es que China, que es básicamente el que te consume, como si puede te compra el animal entero y dale que va, es una especie de mega carnicería gigante que te compra lo que puede. Todo lo que vos le vendas, dicho de manera sencilla. Pero moderó sus compras, con lo cual eso tuvo cierto efecto donde las exportaciones básicamente se plancharon desde hace algunos meses para acá, pero el problema, digamos, o en el mediano plazo, efectivamente, lo que no consumas en el mercado interno, porque el objetivo del gobierno es ese, es que lo exportes y lo puedas consumir en el mercado extranjero. Claro, el tema es que, como bien dice él, lo suplieron con venta, lo compras a Brasil. Como se enojaron los chinos con algunas de las cositas que Milei les dijo y les hizo, terminaron comprándole a Brasil. Bueno, veamos, ahí está la composición. Mire, esto es lo que consume una persona. La parte de arriba es la cantidad de carne de cerdo que come. La amarilla es la que fue creciendo en la mancha ahí, amarilla es más grande, es el pollo, y lo de abajo que fue bajando, pero ahí ve que bajaron las tres. En este último periodo, los seis meses, tienen una caída las tres carnes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vayamos a la carne vacuna, que es con este récord que lamentablemente no está siendo capitalizado por los vegetarianos. Consumo de carne vacuna, primer semestre de 2024, 44,8 kilos per cápita. Sería, si se repiten los seis meses que vienen, el promedio da que sería el menor consumo histórico en 2024 de toda la historia. Nadie indica que vaya a mejorar, que la caída del consumo vaya a frenar. 16%, déjeme ver, mire, 16% respecto al 2023, que era 53,3 kilos, es un montón de kilos, casi 9 kilos por persona. Y el peor año registrado fue 1920, con 46,9. Estamos volviendo a los tiempos que Milei admira. Esto se encuadra en la caída general del consumo. Sí, si querés te agrego un tercer consumo también muy típico de la Argentina, la yerba mate, del orden del 20%. Fijate que tenés leche, yerba mate y carne vacuna, quizás los tres consumos más importantes de la Argentina, o más populares en la Argentina, caracterizados por el consumo que tenemos aquí, los tres que cayeron entre 10 y 20%. El consumo en términos generales, esta semana se va a conocer igual supermercados, pero el consumo en términos generales se cayó.